El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió la iniciativa de reforma para eliminar el cambio de horario. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se explicarían los detalles de la propuesta. El mes pasado, el titular del Ejecutivo informó que, de acuerdo con una investigación abierta, es probable que se quite el horario de verano porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. La Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcócer, informó que algunos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de infartos cardíacos, especialmente en la primera semana después de ser implementado, además de que aumenta la depresión e ideas suicidas. Respecto a los detalles de la iniciativa de López Obrador, la secretaria Rocío Nale expuso que el horario de verano, impuesto en 1996, tiene un ahorro de energía muy bajo y no hay impacto en el gasto familiar, además que es una medida que tiene rechazo popular. Explicó que el mes pasado, la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta sobre el horario, en la cual el 71% expresó su rechazo y solo el 29% dijo que la aceptaba. Señaló que desde 1996, el horario de verano ha contribuido a un ahorro energético menor al 1% anual al consumo nacional, mientras que el ahorro económico ha tenido una tendencia a la baja por las mejorías tecnológicas, no por el horario de verano.